Johnny Heavy Tams Si te vas, tu decisión es clara Ya no más, lo veo en tu mirada Y el dolor, quiso que te marcharas Y el amor, en el mar, naufragará Devuélveme tu amor, la puerta está cerrada No te irás, ya es de madrugada Devuélveme tu amor, la noche está mojada No te irás, ven y hablemos en la cama Sentimiento Johnny Heavy Tams Y si lo sé, ya no te importa nada Ya te vas, para mí no habrá mañana Y el dolor, quiso que te marcharas Y el amor, en el mar, naufragará Devuélveme tu amor, la puerta está cerrada No te irás, ya es de madrugada Devuélveme tu amor, la noche está mojada No te irás, ven y hablemos en la cama Hablemos en la cama, mi amor Sentimiento V.Q.S. Devuélveme tu amor, la noche está cerrada Devuélveme tu amor, la noche está cerrada Ya es de madrugada Ya es de madrugada Devuélveme tu amor, la noche está mojada No te irás, ven y hablemos en la cama Devuélveme tu amor, la noche está cerrada No te irás, ven y he linking